Sería una muerte anunciada si excarcelados o algunos opositores logran contraer el COVID-19 y buscan asistencia médica en los centros hospitalarios públicos. Así lo dio a conocer el exarreo político Juan Bautista Guevara. Porque desde el momento en que todo el pueblo de Nicaragua es azul y blanco, entonces ya está predispuesto por este régimen a que no nos van a atender. No nos atienden ni por enfermedades comunes, por gripe, por tos, por calentura o por dengue o por cualquier otra enfermedad. Ahora imagínense por esta pandemia que está destruyendo a todo el mundo y a todo el pueblo de Nicaragua. Entonces estaríamos expuestos, nos acelerara más bien la pérdida de nuestra vida y no solamente la de nosotros, sino la de nuestras familias. Todos los excarcelados y los hermanos que están en las mazmorras todavía y los que están secuestrando y capturando a diario porque el régimen no se detiene en su represión contra todo el pueblo de Nicaragua que está en contra de toda su forma inhumana de tratar a este pueblo. Entonces todos estamos expuestos a este fenómeno, a luchar contra dos pandemias, contra la pandemia de este régimen y contra la pandemia del coronavirus. Guevara también denunció que aún continúa recibiendo asedio por parte de la Policía Nacional en su casa de habitación en Ticuantepe. No se han detenido, siempre están todos los días en mi casa, a todas horas, por la mañana, en la madrugada. En esta Semana Santa no fue la excepción, siempre pasaron, estuvieron en la casa, suenan las sirenas, me pasan diciendo cosas que a veces no logro identificar porque lo hablan junto con las sirenas. No nos dejan salir, no nos dejan trabajar, no nos dejan hacer nada y no podemos mantener a nuestras familias porque la mayoría de los encarcelados, tanto hombres como mujeres, hemos tenido nuestro trabajo, hemos luchado, somos luchadores y mantenemos nuestra familia, somos cabezas de familia. Noticias 12, Darlene Tellez.